Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Subnautica Below Zero Subnautica Bajo Cero, un mundo helado, un mundo congelado Es lo que nos encontramos en este survival Salió ayer día 14 de mayo, aunque tengo el juego desde hace prácticamente años ¿Por qué? Porque como ya sabéis hay muchos juegos, en este caso de desarrolladores indie Es decir, desarrolladores un poco más pequeñitos y tal Que lo que primero hace es meter los juegos en early access Es decir, en acceso temprano para ir así recaudando un poco de dinero Y van avanzando y van desarrollando el juego con el dinero de la gente Para que obviamente luego en un futuro salga mucho más barato O en este caso como ahora, creo que el juego está a 30 euros A mí me costó ¿Cuánto? ¿10 euros en su momento? En fin, mi gente, me dejo de rellos Ya sabéis que me encantan los survivals Y en este caso estamos en un survival acuático Que se puede construir, se puede explorar Se puede, prácticamente hay de todo para hacer La verdad es que en cuanto a construcción y tal Se van a hacer casas o bases muy chulas, sinceramente Hay muchísima fauna, muchísima flora Hay muchos animales que te van a comer Hay otros que te van a ayudar, al igual que las plantas Y sobre todo, visualmente es precioso Así que sin mucho más que decir Agradecería obviamente un reto de 300 likes para este primer capítulo Ya sabéis que todo esto lo grabamos en directo Y luego lo traemos al canal secundario Es decir, a mi canal de variedad A mi ojito derecho, a mi niño pequeño Vamos a traer en principio esta serie cada dos días Así que si en principio, hoy, día sábado, hemos traído este vídeo El lunes traeremos el segundo capítulo Eso sí, si veo que hay más de 300 likes en menos de 24 horas Traigo el segundo capítulo justo mañana, ¿vale? Mi gente, un placer, un buen desastre Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¿Qué nos adentraremos? O mejor dicho, ¿dónde nos adentraremos? En esta increíble aventura De supervivencia acuática ¿Me voy a cagar de miedo? Sí ¿Me va a dar igual? No, pero no queda otra, amigo Barto, estuve probando hace unos días Antes de que... Bueno, porque esto oficialmente ha salido el día 14 de mayo ¿Vale? Estamos jugando justo ese día Y... Bueno, me di cuenta de varias cositas Como por ejemplo Ese cacharrito que va así andando y se cae ¿Vale? Parece que ahora se ha quedado pillado, parece ser Pero bueno Barto, vaya pelazo de mierda que tengo, ¿no? La verdad Vaya peluca He puesto las lucecitas azules Ahora sí, ¿ves? Mira, mira, mira ¡Ay, que se cae, primo! Está chulo, la verdad Está chulo Me han estado comentando que hay varios inicios Mejor dicho, que han cambiado durante todo el juego El desarrollo del juego Los inicios Yo el primero que vi fue el que estaba en una estación en la nieve ¿Vale? Y había una avalancha, etc, bla, bla, bla Luego también he visto otro que era como una especie de nave que se estrellaba Y me han dicho que hay un tercero que es este, ¿vale? Porque como ya sabéis, el juego estaba en early access Es decir, estaba en desarrollo Yo lo tenía desde hace muchos años Pero bueno Pulso cualquier botón Este es el más alto que puedo llevar Te encerrar a la compañía de Spacebox, Robin ¿Estás seguro que quieres esto? La investigación está en todo Es para mí Y Sam Necesito saber lo que sucedió ¿El storm de mediodía? Yo puedo usarlo para recuperar de los ojos de la Altera ¿Qué es esto, Robin? ¡Agarrese! 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 ¡Ah! ¡Oh no worry! ¡El incredible man presenta! ¡Aparcao! ¡Alfred, recuerdo donde aparcamos! Que nos quemamos Que demonios Estamos jugando gente Que cojones ha pasado What the fuck Bienvenido a 45, 46 Madre mía Pues hasta luego Disfruten de su estancia Vale, vemos aquí abajo A la izquierda El tema de tanto la salud Eso es el tema de la comida El agua Y el oxígeno Y esto que está 85, 84 Es la temperatura ¿Vale? Estamos en un planeta helado ¿Y por qué está cayendo esto? Tío Alguien me pone un poco ¿Qué contexto tiene todo esto Que ha pasado, tío? Vale Está bien antes de empezar Una pequeña guía ¿Vale? Para saber que tengo que hacer Ah, si coger el botón derecho Perfecto Uy, pedazo de lagardo Que ha pegado Perfecto ¿Esto qué es? Una bengala Ala, pero la cojo ya Vale, vale, vale Ah, bueno, la he cogido A abrir PDA Vale, el tabulador Para la PDA Dame un segundito Tenemos agüita Ahora la PDA Vale Lagardo Vale, tenemos más agüita Por aquí Más bengalas ¿Puedo cambiarla? Vale, sí, puedo quitar eso Eh, un segundito Vale Madre mía Cuanto de todo en un momento ¿No? Vale, me he quedado a la nave Porque como veis En la nave me da calor ¿Vale? Y va a ser bastante importante Para el tema de la temperatura Vale Almanaque de supervivencia Ártica al llegar Bienvenida al modo aventura Cheno trabajadora Has llegado a un clima ártico Aquí comienza tu gran expedición Te voy a decir una cosa Muchas luces la amiga No tiene porque A ver ¿Para qué demonios Se ha puesto al lado De ese meteorito Que está impactando Contra este planetas? En plan Tío, échate para el lado Que te hagan asaltar cositas Nada Parece ser que El carnet de piloto Se lo dieron ahí Un poquito Tu pedia de Cheno Works Está diseñada para controlar Tu temperatura Y constantes vitales Al haber descargado La hermanaque de supervivencia ártica También te dará consejos De vez en cuando Para el beneficio De futuros aventureros Tu dispositivo También grabará Las constataciones Constataciones Y descubrimientos que realices Por cierto El juego está totalmente En español Exceptuando las voces Que como habéis escuchado Están en inglés ¿Vale? Lista de verificación De supervivencia Buscar un lugar seguro Administrar primeros auxilios Si es necesario Recoger suministros de emergencias Y si dispone de ellos Explorar el entorno En busca de amenazas Y recursos Encontrar o construir Un hábitat seguro Construir el equipamiento De supervivencia Necesitar y bla bla Buscar supervivientes Por el avistamiento Conservar la salud física Y mental Hasta el rescate Vaya por dios Y esto es la superficie Se recomienda Que los aventureros Que exploren la superficie De climas gélidos Tomen precauciones adicionales ¿Vale? Fuertes vientos Pueden provocar hipotermia ¿Vale? Las masas de agua Pueden servir de refugio Contra el frío extremo ¿Vale? 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 No nos cansaríamos De decir esto Capas Invertir en un traje Térmico de calidad Se amortizará En términos de calor Y seguridad Recuerda Si tienes dudas No salgas Perfecto Gestor de señales Vale Tenemos por aquí Vale Esto que es Perdón Ahora lo tenemos Que es Digamos una nave ¿No? Entiendo Que guapo Que esté todo así Que bueno Y si gente En principio Convertiremos Subnautica Bilusero En una serie Para el canal secundario Así que Bueno Esto si lo estáis viendo En Youtube Diréis Carmelo Ya estoy en Youtube ¿Qué estás diciendo? Obviamente esto es una serie Lo que tenemos aquí en directo Y viéndolo en first person En primera persona En fin ¿Esto se puede hacer algo con él? No Vale Al momento tenemos el inventario Vale Muchas bengalitas tenemos por aquí Tenemos 13 agua Tenemos también barritas energéticas Voy a intentar coger todo lo que pueda ¿Vale gente? A ver si hay por aquí cosicas Como he dicho Antes de empezar He estado viendo un poquito Una pequeña guía De un muchacho M algo O M algo ¿Vale? La verdad es que el tío lo explicaba Todo bastante bien Sinceramente Muy buena calidad Tiene muy pocos suscriptores Y que es cierto Creo que tenía como Cosas de 2000 y algo Suscriptores Pero bueno Madre mía La bengalas tú Si luego no le voy a usar ni una Que lo veo Vale A ver si vemos Mira, mira Aquí tenemos algo más En la guita En la guita Eh ¿Puedo agacharme? Ah, no Claro Puedo agacharme Es que para qué voy a agacharme Si el jugo va a estar sobre el agua Vale Hostia Mira como se coge la pantalla Tú Vale Me tengo que acercar nuevamente aquí Aquí hay algo ¿Vale? Mira Uf Qué bonito detalle ¿Hay algo aquí? No ¡Eh! ¡Qué bote! ¡Qué bote! Esto es la puerta Vale Pues en principio no he visto mucho más Seguramente me quede algo por ahí Sinceramente Pero bueno Ah, mira Aquí Bueno, más Vale Pues tenemos que ir hacia nuestro Nuestra cápsula ¿No? Una cápsula Bueno, la cápsula con la que estábamos Ah, mira Qué guay esto, eh Se escucha todo bien, ¿verdad, gente? El sonido de No sé De calentito Qué guay, tío Además, mira Me calienta, eh Mira Qué guay, tío Qué bonito Qué chulo Qué chulo Tengo bastante pánico Bueno, no pánico Pero sí me da cosita, ¿vale? El tema de la profundidad Es el mar etc Yo cuando voy a la playa Que también tengo que Llevo años Y cuando llego años Son mínimo Cinco años Si es años sin ir, ¿vale? Intentaba no meter la cabeza Abajo al agua Porque el momento que metí La cabeza abajo al agua Me imaginaba Como, claro No veo debajo al agua Porque no abro los ojos Y tampoco lo iba a abrir Me imaginaba que venía algo, ¿vale? Algo y me tocaba el pie Lo que sea Intentaba no No meter mucho Bajo el agua Pero bueno Es que aquí es algo diferente Mira qué bonitico se ve, gente Nuestra primera aventúrica Bajo el mar Mira Ya tenemos aquí restos Esto es para Esto es de A ver Fragmento de deslizador Submarino Vale, vamos a marcar esto Bueno, en verdad Está aquí en la entrada Porque al momento No podemos investigarlo Pero más adelante Sí que podremos, ¿vale? El tema de Bueno Os explico un poquito De qué va Perdón Te cago del bar Os explico así rápidamente De qué va el juego Es un survival acuático ¿Vale? En el que hay obviamente Peces para comer Peces que te van a comer a ti Hay Para hacerse bases Obviamente bases acuáticas Aunque también las puedes hacer En la tierra Pero lo chulo de este juego Es que las puedes hacer acuáticas Y es lo mejorcito La verdad Mira, este es un aerosaco Si no recuerdo mal Vale, ahí tenemos Como veis Cada pez va a servir para algo ¿Vale? Abajo a la izquierda Tenemos el tema del oxígeno Ah, no, mira De hecho me ha cambiado La temperatura por el oxígeno Vale, vamos a subir Lo de 24, 21 y tal Son segundos ¿Vale? Vale, solo tengo 45 segundos Por cierto Los peces me los puedo comer Puedo cocinarlos etc ¿Vale? Ahora mismo si me lo como Me va a dar Más 6 de comida Pero me va a quitar Más 4 de O sea, menos 4 de H2O Vale, es decir Me va a quitar menos 4 de agua Lo suyo es cocinarlos ¿Vale? Por cierto Si los cocinas Vamos a ponerlo así Si los cocinas Tienen su tiempo de duración ¿Vale? El juego es bastante realista En ciertos sentidos La verdad Es decir Tiene su Obviamente su tema De survival Mira, ahí está Nuestra cápsula Y está Atrabordemos, amigos Vale Me está bajando Bastante los FPS He puesto como máximo A 144 O que se clave Bueno, no que se clave Sino el máximo De FPS A 144 FPS Nada de superficie O sea, pero Un segundo, amigo O es que De momento tengo Bastante poco oxígeno Ahí va, mira Ahí ventijao, tú No se ve nada Vale, por Dios A ver Y bueno Tendremos que ir Investigando cositas Para hacer nuestras Naves O sea, nuestras naves Nuestra base Etc Vale, entremos Mira que chulo ¡Ole! Encontré la cápsula Registro y comunicaciones Lamento lo de tu hermana Vale Amiga, mira Te voy a parar Porque para que me digas En inglés Te digo yo en español Que te enteras más La verdad Lilian Quiero darte mis más sinceras Condolencias por la muerte De tu hermana Porque, bueno Para la gente que no lo sepa Tampoco lo sé, la verdad De hecho me la ha puesto Al principio del juego Me decía Busca lo que ocurrió A tu hermana Vale En plan Lo que le pasó Que se murió Conocí a Sam En el final de mi ciclo En 45-46 Con Alterra Cuando acabamos siendo Compañeras de base En puesto cero Suelí hablar mucho de ti Creo que deberías saber Que para mí No tenía sentido Que Alterra dijese Que Sam murió Por ser negligente Joder macho La Samantha Joe Que conociera muchas cosas Cautulosa Incrédula Optimista Simpática Brillante Entregada a su trabajo Pero no negligente Ojalá pudiera decirle Perdón Ojalá pudiera decirte algo más Pero ya no tengo acceso A información Puede que estés En una posición mejor Que yo para indagar Si lo consigues La estación Delta Era nuestro cuartel general Tenía mucha prisa Por marcharse Y podría haber quedado Algo de información ahí Tiene una gran antena de radio Es imposible no verla Espero que encuentres Las respuestas que buscas Lillian Beach Bench, perdón Lillian Beach Vale Ah, esta es de nuestra hermana Entiendo, ¿no? Si esta es de nuestra hermana Vale, Sankin ¿Tiene algo que ver Con el primer juego? Porque te digo Hace años Que no sé absolutamente Nada de ser un arte Que vaya Vale, estos son Muchísimos informes A ver Ah, no, no tiene nada que ver O sí No lo sé Podríamos leerlos, ¿eh, gente? Foto de auge Vale, tenemos esto de esta aquí Lo leeremos más adelante, ¿vale? De momento Quiero esperar un poquito Quiero estar más Vale, de primeras Me hace indicar Que tendría que ir A esa torre de radio, ¿vale? Porque habría materiales Etc O al menos una pista Donde hay que hacer cositas Me mancha de agua, coño Vale, aquí tenemos La comida, ¿vale? En este caso Bueno, este es el menú Para que no se lo sepáis Este es el fabricador En el cual vamos a Fabricar cosas, ¿vale? Cada nave que encontremos Me he dicho Cada nave O habitáculo Que hagamos Tiene que tener un fabricador Para poder hacer cositas Aquí podemos hacer Desde materiales, ¿vale? Podremos Fabricar estos materiales Tanto naturales Como Químicos En fin Que sea más el abordo, ¿vale? Alimentos Tenemos agua Que en este caso Podemos hacer con el aerosaco Botellitas de agua Así que vamos a fabricarlo Te da un poquito Y simplemente Vienes aquí Te acercas y te lo da, ¿vale? Comida cocinada Como no tengo más peces Vamos a ir a por ellos, ¿vale? Vamos a pillarnos pocos peces Y podría ser desplegable No Personal Equipamiento Vale, vamos a hacer Vale, mira Estas son aletas Goma de silicio Perdón, de silicona Vale, vamos a hacer el escáner, gente Tanto el escáner Que el escáner nos va a servir Para investigar aquella cosa Que hemos visto en el suelo ¿Vale? Que era Parece ser un brazo De algún tipo de Trípodeo robot O etc, ¿vale? Podemos tener también naves O submarinos Vamos a decir así Naves, naves acuáticas El cuchillo es bastante interesante Vamos a ir por la goma de silicona ¿Cómo se hace la goma de silicona? Vamos por aquí Vale, es con semillas De piz algas Vamos a ir a por eso Y debo tomarme a ir por eso Pero todo He dicho antes que el juego Era realista entre muchas comillas Pero bueno Realista mi huevo, ¿vale? Porque tú entras en la nave Y sales de la nave No voy a Ahí, me empieza ya un poquito de miedo Es que ya se viene la noche Vale, la ventisca ha pasado Aunque no del todo Mira qué bonito Premo La luna Madre mía, tormenta Hostias Bueno, pues ya se hace la noche, tú Qué bonito se ve, tío Qué bonito Si no, vamos a ir a por materiales Sí o sí, gente Vale, en principio esta zona es 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 Aliada Es que no sé cómo Neutral Pacífica Coño, no me sabía Aropez Bueno, hay muchos tipos de peces Vamos a coger primeros pececitos Sobre todo materiales Eso sí, me tendré que hacer oxígeno 100% Debería poder usar esto Sí, así es, amiga Vale, me voy a hacer oxígeno Porque como veis 45 segundos de oxígeno Es una maldita caca Vamos a ver los peces que peamos Ahí lo tenemos Que siempre, que sí Come algo Bueno, es verdad Tengo poca vida Si tengo poca vida Vale, vamos Vale ¿Esto es cuarzo? ¿Esto de aquí? Cuarzo, así es, vale Vale, vamos a ir para dentro de la nave Cocinamos ¡Epa! Esto se puede comer también Vale, esto El hongo de hane se puede comer Pero hay que romperlo con un cuchillo, vale Vale, primero comida Cocinamos el boomerang cocinado Mira qué rico, mira qué rico Ah, qué bonito, qué friquito Ah, me lo he comido ya Joder, pues menos mal No me lo he tomado ni a leerlo, tú Vale Vamos a cocinar más Venga, un pedito Bueno, como veis Me va subiendo tanto el tema de la comida Bebida y etc Vamos a meter Aropez Bueno A ver, es que no es bueno cocinarlo todo, vale Porque como he dicho Se puede pudrir Vale, damos al tabulador Para esto Ah, primero tengo que salir Tabulador Y este me da 21 de comida Y más 3 de agua Vale, bastante bien Este me da más 23 de comida Y más 3 de agua Vale, aún así tenemos como veis Tanto agua filtrada Como barraje energética Me da 75 Esto vamos a utilizarlo Para casos extremos, vale Porque me dan muchísima comida Y mientras podemos tirar de esto Pues tiramos de peces, vale Aún así El tema de los animales y tal Lo suyo es Lo te vas haciendo en el momento, ¿sabes? Ahí está Vale, vamos a ver qué podemos hacer ahora Porque necesitamos 100% Recursos Vale Necesitaríamos Para hacer la batería Bueno, me has dicho primero oxígeno Vale, esto Potería de O2 Malla de fibra ¿Cómo se consigue la malla de fibra? Con muestra de vid De algas Necesitamos Si o si semillas de esta Que sigamos a ir a por ellas Perdón, muchísimas fiestas Guille Pero si me hace Tiene uno Welcome, welcome ¿Dónde estarán esas semillas? Pues Intuyo que no tengo idea La verdad Necesitamos primero el cuchillo El cual no puedo hacer de momento O si No, vamos a ver el cuchillo Ahora lo que tardamos en hacer el cuchillo Por si lo que sea ¿Sabes? Vale, esto por aquí Aquí no está el cuchillo Aquí está el cuchillo Es con goma de silicona Vale Necesitamos que osila Muchas algas ¿Vale? Algas de todo ¿Qué forma tendrá las algas? Pues ahora mismo no me acuerdo La verdad Pero tiene toda la pinta De que si no me deja pillar esto Que no lo creo Vamos a ir mientras Voy a ir probando La verdad Vale, ya he visto aquí Zona de platitas Aquí ¿Qué me queda? 30 segundos Joder, que se gasta enseguida Vale, aquí tiene que ser por cojones Vale, lo he dicho Esta zona de momento Creo que es neutral Vale, bit de algas Aquí tiene que estar lo que necesitamos 20 segundos Vale, reponer Mira, reponer oxígeno A ver Mira Oh, bonito Bonito, bonito Era una especie de burbuja Que tenía oxígeno dentro Ah, pero vamos a necesitar aquí Espera, aquí no puedo tener nada Esto O sea, necesitaría sí o sí ¿Ves? Necesitaría tener Es que no tienen No tienen las semillas ¿Ves? No tienen semillas Esto es la planta en sí Pero necesitamos las semillas Igual han nacido de momento No están aquí de momento Qué raro, ¿no? Tío Se cansa O sea, se va enseguida el oxígeno Vale, aquí tendríamos estas plantas Pero de momento no tienen eso A ver si vemos otra zona Mira, ahí está Aquí está Esta sesión, ¿vale? Esta es la Bid de algas No sé qué Necesitamos los dos tipos Esperemos no encontrarnos con animales Enemigos Malignos Bid de algas Vale, sí le puedo coger A más que un montón Cuánto, cuánto Buah, son grandes de cojones Vale, me voy a coger esto De momento ya está Más que nada porque como veis Mira el espacio que tengo ya O sea, me ha quitado todo el espacio Pero todo lo que yo tiro al suelo Se queda ahí para siempre, ¿vale? O sea, no se perde nada Es decir, que si yo ahora mismo No tengo espacio porque quiero tal Vale, y mételo lleno Pues esto es fuera Mierda ¡Ay, oxígeno, caramelo! ¡Corre! ¡Corre! Vale Son dos segundos Llego de sobra Vale, estoy haciendo la herida Bonito Vale, vale Y por supuesto Hay... Qué guapo Qué bonito se ve el tobo de gente Se ve muy guay, tío Mira qué pedazo de planeta Qué tal, tío, ahí Qué guapo, tú Vamos para allá de camino Si vemos eso que necesitamos Perfecto Si no, pues no pasa nada Es que juraría Que estas de aquí Tienen que tener como la otra, ¿sabes? Como una especie de semilla amarillenta O eso recuerdo Pero bueno Vamos a hacer sí o sí el oxígeno Porque teniendo más oxígeno Podemos estar mucho más tiempo debajo del agua Y si podemos estar más tiempo debajo del agua Vamos a ir mucho más rápido Porque no perdemos tantísimo tiempo Haciendo tonterías y tal Vale, personal Está aquí ya impermeable Esto es una tontería Este elemento no hace falta Vale Vamos a hacer primero Primero el oxígeno Que es con malla de fibra Vale, justo es lo que no tengo Perfecto 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 Hacemos esto y hacemos primero el cuchillo Pero tengo muchas gracias a Salas Bienvenido Y muchas gracias compañero Esto es para las aletas O el cuchillo Vamos a ir por el cuchillo Aunque a ver Cuchillo o aletas Voy a ir a por aletas primero ¿Por qué? Porque nadamos mucho más rápido Mejora la velocidad de natación En el proceso de madrid Un 15% Más el primero por aletas Porque de momento Si esta zona es pacífica Nos da un poquito igual ¿Sabes? En plan el tema del cuchillo Vale, mira Me las he equipado directamente En las aletas Perfecto Perdón Estoy acostumbrado a darle al escape Para salir Podemos hacer también más Ah bueno Podemos hacer varios Vale Esto por aquí Las aletas ya tengo Gracias El cuchillito El semi cuchillo ahí A tope de power Vale Sale este Y como equipo este Vale Lo he asignado al 1 Como estáis viendo ¿Vale? Perdón Toma cuchillo Mira, mira Uf El carambio a tope Te mato Ahí va Le he dado Quería cuchillar Pero me ha dejado Ah que es al derecho Vale, vale, vale Vale pues Tenemos un montonazo de mierdas Esto es un almacén ¿Verdad? Vale El contenedor Vamos a quedar todo esto por aquí Vengalas a punta pala De momento no quiero Voy a dejar esto aquí Y esto Me llevaré una por si acaso Y vengalas Bueno, en fin Esto si lo queda aquí ¿Vale? Este también Vale, nos vamos Let's go Vale, tenemos que encontrar Las algas esas ¿Vale? Las amarillentes de antes Pero no tenía hueso Creo Y el cuchillo no sirve para defensa Cáchate Cáchate Hombre, sí que sirve para defensa Lo creo, ¿no? Un poquito el cuchillito Hacia así Eh, ¿qué es esto? Vale, mira Es esto Planta de cinta Esto es para hacer las baterías Gente, qué bueno No esperaba conseguir La cita tan fruta Tampoco, tío De hecho no se ve ni que era eso Vale, aquí tenemos esto A ver si vemos las semillitas Bueno, estos peces que veis aquí Son de decoración Es decir, realmente no están ¿Vale? Es para meter un poco de ambiente al juego ¿Vale? Pero realmente esos peces no existen Son Como reyes magos ¿Vale? Es broma Reyes magos Si están ahí Vale, he cogido hongo Eso se puede comer ¿Vale, gente? Otra vez las rojas estas No quiero más rojas Esto, ¿eh? Ay, hemos atrasado un suministro De la alterra cerca Ah, mira allí Al hijo de suministro de emergencia Necesitamos las amarillas Que esas no las quiero Vale, vamos un peli más rápido Eso creo, la verdad Tampoco se existe Mierda El oxígeno Corre, amigo Corre Arriba ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Me da cuenta? Madre mía Pues menos mal Uy, va Hay que tener cuidado Porque igual nos metemos En un sitio En el que no se puede Tres segundos Nah, re bárbaros Re bárbaros Por lo tanto Hay vida afuera Hay vida terrestre, ¿vale? Como por ejemplo Submarino Hostias, que susto Me has dado, tío ¡Ay, que me ha quedado el cuchillo! ¡Eh, tú! ¡Me ha quedado el cuchillo! ¡Dame el cuchillo, imbécil! ¡Dámelo, dámelo! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Ah, me lo han quitado, tú! ¡Qué puta, qué susto me ha dado! ¡Qué susto me has dado, tío! ¡Mira qué pedazo de plantote ahí! ¡Joder! Vale, mía Ahí están unas algas verdes Vale, creo que las algas verdes Estas son Ah, igual no hace falta tener O sea, igual no necesitan tener nada Simplemente le pego así y ya está A ver, voy a pegarle ¿Es esto? No lo sé No sé si eso es lo que necesitamos, eh Eso es como un perrillo, ¿vale? Es como un perrillo acuático Esto me lo llevo ¡Eh, tú! ¡Atoctado! Tía, mira, me ha dejado 200 metros Y ni me he enterado, eh ¡Qué cabrón! ¡Qué marro igual, tío, eh! Se cuesta un pingüino Luego voy, gente Luego se cuesta un pingüino Y les pido rescate a la familia ¿Todo bien? Vale, ya hemos matido también por aquí Al momento en estos primeros capítulos Va a ser un poco más de exploración Más de chile Luego ya iremos más, ¿sabes? Tío, la superficie da miedo realmente, eh ¿Ves esto así tan precioso y tal, tío? Luego vas así hacia arriba Y es en plan ¿Qué cojones es esto, tío? What the fuck? Siempre, claro, es un planeta helado Helado, mira, mira, mira ¿Esto para qué es? Vale, vale No está la puerta, aquí Vale, a ver Voy a hacer el cuchillo Nada, nada, nada Sistema de fotoación de emergencia Una mierda para ti Eh... Necesitaría agua Ah, vale, a ver, este me entra Esclavizar al pingüino Me hago su nuevo dios, gente ¿Os imagináis? Vale, vamos a ir a por... Esto, es malla de fibra Ahora ya está, vale Era eso, sí, gente Simplemente con el cuchillo Vale, ahora sí Equipamiento Vale, ya tengo la botella de oxígeno De 45 me pasa a cuánto? 60, 90 Vale Se han añadido planos adicionales 30 segundos más de oxígeno O sea que tenemos 4, 5, 6, 75 segundos Bastante bien, eh Esto me lo llevo Oh, qué rico, papa Mira, mira, esto es lo que hemos cogido antes El trozo de hongo Me da más 8 y más 3 Mira, voy a comer para la bebida, ¿vale? Para no gastar este Aunque creo que se consigue bastante fácil Vale, pues al principio tenemos ya lo esencial Entre muchas comillas Esto es para... Uf, esto es mucha tela Aquí podemos meter una brújula Alambre de cobre Kit cableado Bueno, mucha vaina, eh, tío Mucha vaina, crack Herramienta de reparación Este vamos a hacer primero el escáner, ¿vale? Vale, tenemos que hacer una batería La batería podemos hacerla Gracias a la planta de cinta que hemos cogido Así que... Haceme eso, papá Batería hecha Como veis es bastante fácil hacer todo, ¿vale? Que tú pienses hacer una batería En un planeta desconocida Al inígena Y en plan, uf, qué complicado Pero no, no, es bastante fácil Vale, escáner Con esto, como ya he dicho Podemos escanear cositas Y así aprender más a nivel... Ay, perdón ¿Me va a decir algo más? No, vale Vamos a aprender más... Eh, vamos a poner este en el 2 Perdón, ahí está en el 2 Y esto... No quiero esto aquí Aquí también se debe meter a cojones Podremos tanto investigar A nivel de información, ¿vale? A nivel más de lore y tal O de... De poder hacer más cositas, ¿vale? Ahora bien ¿Dónde demonios estaba Eso que hemos visto antes, gente? Vale, ¿dónde hemos venido nosotros? Es la pregunta Vale, allí hay un alijo de supervivencia Se prende un suministro ¿Era por allí por donde hemos venido? Mira, gente Allí creo que hay pingüinos Sí, hay pingüinos por allí Vale, intuye que hemos venido desde allí, ¿verdad? Mira, aquí creo que hay pingüinos ¿Sabes qué pasa? Me da bastante miedo ir así Porque entonces no veo lo que hay debajo Y volvemos a lo que he dicho al principio Me cago ¿Los peces violetas los puedo hacer agua? Sí, los aerosacos, los sé, los sé ¡Mira el pingüino, mira el pingüino! Ah, mira Puedo escanear a los pingüinos, ¿vale? Sí, como he dicho, me dan información ¡Ah, se lo ha comido! Investigación El pingüino Mira, ¿ves? Teja de coral Me da información de sobre todo, ¿vale? De hecho, esto si le pegamos Pues no pasa nada, perfecto Pues, es lo que voy a decir yo Tampoco Mandrágora Retorcida Hongo diana Esto para ver más a nivel de historia A nivel de lore No sé qué Cuántas cositas ponen Eh... ¿Pero dónde hemos venido antes? Vamos a ver los pingüinos aquí, gente Ah, pues si no hay pingüinos aquí ¡Eh! No, no hay pingüinos Mira, vamos a ver el hijo de De suministros de ese Mira, a ver Puedo investigar estos peces Te investigo y te llevo, chaval Mira, con este oxígeno podemos hacer muchas más cosas, ¿sabes? O sea, podemos durar mucho más debajo de la agua, la verdad Pues tendría que haberme empanado donde estaba antes, tío ¿Esto es oro? ¡Ay! ¡Oro! ¿Esto qué es? Mineral de plata ¡Qué locos! Esto está de reválvara ¡Lucu! ¡Todo! Está todo perfecto Entonces solo se encuentran las cuevas Pues ya sabemos que en los laterales de esto se puede ¡Qué bonito! ¡Eh! Mira, mira ¿Has visto aquí algo, vale? Esto, esto, esto Era aquí donde hemos visto esto antes, ¿no? ¡Ah! ¡Deslizador! Necesitamos, como veis ¡Ay! Bueno, no lo veis Bueno, tendría que cambiar la cámara Necesitamos Tres como S Tres como S, perdón Para poder craftearlo, ¿vale? Es decir, para poder construirlo Vamos por aquí Ahora le meto Voy con el cuchillo más rápido, ¿verdad? Que diría que sí Aquí no hay sonido, ¿vale? Como estáis viendo Parece que aquí no hay nada Pero hemos visto un nuevo bichillo Un pez bastante feo Me atrevo Vamos hacia arriba Ok, ok Vale, ¿dónde podría poner la cámara? ¿Arriba a la derecha? Es que arriba a la derecha hay cositas, tío Igual en el medio a la izquierda Mira, ¿a qué paso por el medio? ¡Hola! Pez, hueco, titán Así que se trata de investigar, ¿no? Muy bien Sí que se trata, tú Pez, hueco, titán Blu, blu, blu Mira, mira, mira Sí, vete para mí ¡Hostia, ¿qué es esto? ¡Chile! ¡Chile, chile! ¿Me atacan? ¡Ay, que me atacan! ¡Es el murio! ¡Mira ese murio! ¡Es el asqueroso! ¿Qué es esto? O te llevo, chaval Ay, no, no me deja Vale, vale ¡Eh, mira, el que me roba! ¡Es tú! ¡Fuera! No, no te haces el que pesa Vale, otra parte del deslizador Vale, ya tenemos dos de tres Faltaría uno más para poder hacer un deslizador submarino, ¿vale? Para ir mucho más rápido, obviamente, bajo el agua Vale, esto puede investigarlo Vale, a ver ¡Eh, que se va a acercar algo! ¿Qué ha pasado? ¡Es tú! ¡Fuera! ¡Fuera! Vale, vamos a ir hacia allí, ¿vale? 200 metritos Ya que tenemos un poquito todo esto Así que la cámara Es que no, tendría que cambiar de lado De hecho, mira, vamos a hacer una cosita Voy a esperar aquí un segundillo Voy a ponerla en otro lado, ¿vale? Vamos a ponerla justo ¿Qué le podría poner? ¿Abajo? Justo abajo Ay, me voy a dejar cambiarlo Ahora, perdón La podría poner justo aquí Pero es que aquí igual salen cositas Vamos a probar ahí un momentillo, ¿vale? La cámara No es la ventaja que hay siempre, tú Vamos a ir hacia esos suministros, ¿vale, gente? Vale, esto es para el bit de alga ¿Cuánto es como de grande? Es muy grande, tío Investigamos Abajo, derecha A ver, no Mira, bueno, aquí Es que caballita para todo eso, tío Nada, pues igual le pongo un pelín De arriba a la izquierda Y mirar en cuanto Coja un tercero de esto De investigación y tal Veo solamente dónde ponerla, ¿vale? Es lo malo de De estos juegos, tío Que ponen literalmente información En todos lados, ¿sabes? Mira, ¿por qué? Podríamos bajar Eh, ¿qué es esto? ¿Esto es plata? Plata, sí, sí Ah, no, en calena Ah, plomo Es plomo Gente, a la derecha No me suele gustar poner la cámara Allí no Vale, mira el pingüino ¿Qué está el pingüino? El pingüino Vale, pues vamos a tenerlo por ahí justo Vale, puedo poner, gente Puedo ponerlo Igual aquí Ay, que viene por mí el cabrón ese Prima hacia abajo Ay, no, no me lo quites, tío No me lo quites, es pesado, tío No me quites el cuchillo, loco Ay, que me ha atacado Pero bueno, ese pez aqueroso ¿Qué le pasa? ¿Pero qué haces yo a ti, pesado? Dámelo, por fin Mira Un monito de mar Estamos investigándolo Dame el cuchillo Dale, 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 gracias Ay, que me ha congelado ¿Qué cojones? ¿Qué me ha congelado, tío? ¿Y eso? Qué raro, tío Cometelo, comételo, comételo en BCLS Vale, espera aquí abajo, gente Vale Vale, es justo aquí ¿Tenemos salida? Tenemos salida 50 segundos de esto Fíjate, claro, que tengo 50 segundos Es bastante, bastante Es aquí ¿Eh? ¿Qué es esto? Fragmento de mineral De minerales A ver si se pone ahí Ah, no se ha hecho, vale Justo, está etiquetando, por favor Compórtate Bueno, he pedido la tierra Ahora lo leo Vale, botella ¿Qué es? Néstor de minerales Ah, para hacerlo Aquí hay primeros auxilios ¿Vale? Te vas a atacar, que te ha pasado No me tengo los huevos, eh Te pego un navajazo en toda la siena Ahí, ni te enteras, eh Te mueres y no te ha enterado Vale ¿Ingiere líquidos? Pues Vamos a ver si hay algo más, ¿vale? Por si acaso No tiene pinta, también te digo Hay que explorar siempre un poquito todo Por si hay... Epa Mira, puedo hacer esto ¿Vale? ¿Ves? Para poder hacer yo ese poste, ¿vale? Es decir, para tú poder hacer algo Primero tienes que investigarlo ¿En principio no hay nada más? No Vale, poste de luz Ya me dejé investigarlo en principio Por abajo no hay nada más Perfecto Hostia, es que guay todo esto, ¿no? Eh, bueno, que guay Pero que miedo, ¿no? A la vez Se ha puesto todo negro, tío Eh, mira, hay más aquí Vale, tengo que estar pendiente De... Del oxígeno, ¿vale? Es el contacto normal en cualquier juego Y aquí es algo bastante especial 24 segundos Al principio no pasaría nada Ahí va y explota ¡Hostia! Que sexo que explota, tío Hostias No estoy Vale, no acercarse a esas cosas Pensaba que se cogía, pero no Vale, son unos pececitos explosivos Aún así, eso creo que dejan azufre o algo así ¿Vale? También es necesario, pero bueno Que angustia este juego, eh Te metí Su puta madre ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Ya está, ya me ha dado miedo Ya me ha dado miedo Ya me ha dado Ya me ha dado viruji Gente, ya me ha dado viruji Vale, tenemos que hacer una linterna Tenemos que hacer una linterna, sí Tenemos que hacer una linterna Y sí, tenemos que... Bueno, ahora vamos a ir a ver eso ¿Puedo hacer algo con esto? Vale, ¿puedo hacer esto para la baliza? ¿No la puedo llevar? A ver Vamos a coger lo que estaba dentro de esto Vale, sí, para marcar el territorio Y etc A ver, ¿qué me ha dejado esto? Vale, y azufre cristalizado O cristalino, perdón Ahí está Me lo llevo Vale, eso es oxígeno No hay problema Eh, vamos a ir a un montón de mierda aquí, eh ¡Ay, metelo lleno! ¿En serio? Vale, va a sanar por el oxígeno Vale, gente Uy, pero no me ha dado mucho oxígeno, eh Espérate que no morimos tú Vámonos, vámonos para atrás Que me estoy agobiando Vámonos tranquilamente Vámonos tranquilamente, gente No hay problema Vamos a esperar a que se haga de día No, ya vamos Guau Eh, ya recuerdo, tío Por qué este juego me daba tanto canguele O sea, eso que literalmente se veía todo negro como la noche Muy loco, eh, la verdad Ocupa la antorcha Una antorcha, sí Luego me parece una torcha Me hago una hoguera Tío, tenemos que ir para allá El caso es que no veo ¡Hola, pececito! ¿Esto podría hacer algo con él? Eh, fragmentos de elizador A ver ahora Vale, ya puedo hacer el elizador, gente Vale, es por aquí Vale, hemos salido ya al mar Menos mal que hay mucha bioluminiscencia, ¿vale? Este es un término que lo aprendí cuando vi la película de Avatar Porque en Pandora Todos los animales tienen bioluminiscencia Es decir, que tienen esa lucecita Tienen luces de color y todo Es bonito, eh, la verdad Pero todos, si no sabéis que este bioma Es que también lo he visto del muchacho Este que os he dicho Sabéis que este bioma Lo iban a haber puesto en el primer juego En el de subnautica normal Pero lo cancelaron Y lo pusieron para la pared No me acuerdo, no recuerdo un museo, la verdad Ah, el pez que te queda Que ese pez que hemos visto antes me da oxígeno No lo sabía Vale, vamos a ir directamente dentro Que sé, que sé, amigas, que sé Vale, yo entro, el agua no se entra Porque es mágica y ya está Vale, vamos a ver si puedo hacer un poquito de agua Agua, vale Aero saco, perfecto Vale, vamos a hacer con Este, consumimos Agua filtrada ¿Cómo es? Desinfectada Vale, pues esto por aquí Vamos a ver si podemos hacer alguna cosita más Vale, podemos hacer El dilizador, no Guau, faltaría batería Apare más rápido A ver, espérate El foco podremos hacerlo, eh Batería y vidrio Falta planta de cinta Justo la que he tirado, ¿verdad? Sí Podríamos hacer la brújula Que es alambre de cobre y kit calviado Vamos a hacer la brújula Vamos a hacer un y uno Va a dejarme los dos Vale, sí, justo Vale, vamos a hacer la brújula Bueno, ahora lo vais a ver Creo que se ponía arriba a la izquierda Se pone arriba a la izquierda Aquí, perdón Vale, fabricamos la brújulita ¿Me va a decir algo? No me dice nada Mira, me lo ha puesto ya el tirón, ¿verdad? La brújula Vale, mira, sí, ahora se Ahora nos pone dónde está el norte Sur, etc Perfecto Más cositas Comida Comida curada Comida curada Ah, qué bueno O sea Han hecho Es que no creo que estuviera en el primero Han hecho que puedas cocinar comida Que igual te quita Yo qué sé Te quita hidratación Pero digamos no se pudre Qué bueno, tío Dice Haz casuas de esas para guardar objetos Y las dejas alrededor de la nave Para poder guardar cosas ¿Sabes lo bueno de este juego? Que tú haces así Vale, tú haces esto Eso se va a quedar ahí Vale, en plan No hace falta hacer nada ¿Sabes? En plan No pasa nada porque quedes esto aquí ¿Sabes? De hecho, mira Podríamos quedar tanto esto Todo el cuarzo lo podemos quedar aquí ¿Sabes? En plan Se va a quedar aquí Y de aquí no va a desaparecer Por eso Te digo Ese juego es una tontería Al menos de momento ¿Sabes? En plan Eso de hacer ¿Para qué? ¿Sabes? Si lo puedes quedar en la calle No hay problema por eso ¿Sabes? Por eso de momento Lo he visto una tontería Eso vaya Qué bueno tú ¿Me la he comido? Mierda, me la he comido ¿O no? No, no lo he pasado en un lado a otro ¿Qué más podemos hacer? Vale Esto es para el que se ha cabreado A ver qué más podemos hacer Quepamiento Bomba de aire flotante Eso es para hacer Como Como un tubo Vale, en plan Pones esto en la superficie Del agua Y puedes hacer tubos Hasta abajo del todo ¿Vale? Para que tú vayas teniendo oxígeno Cuando Donde vayas estando Pero eso es para Para hacer algo especial Nada No es rentable La verdad Herramienta de reparación Voy a hacerla Es importante hacerse Todas las mierdas esas Vale Este va a ser el 3 Y esto se quita Vale Pues tendremos que ir a investigar Ahora gente Así que Vayamos a investigar Pues Para ello Tenemos ya todo lo necesario Y si acaso Esto que sería Ah no, perdón Eso no era ¿Cómo es así este? ¿Dónde estaba? Ah, era aquí, perdón Batería, aceite y alambre Batería, aceite y alambre Vale, semillas Lo cojo, lo cojo Vale Vale, listo Batería Aceite lo tengo Y alambre Batería Vale, necesitamos la planta esta Y dos de cobre Cobre tengo Ni una gota Vale, me va a quedar esto aquí Titanio podría quedarlo Lo más frecuente de normal Es el titanio, gente O eso creo, vale Vale Vamos a ir a por Esto lo quedamos también Tenemos que ir a por la planta Y a por el cobre Así que Exploremos pues Una vez se queda todo ahí No pasa nada He hecho quebró Sí, tenemos que ir a por el deslizador Vale, ya que lo tenemos Aquí podemos coger esta plantita Que antes aparecía Una semilla amarilla, ¿verdad? Ya no es esa semilla amarilla Vale, ahora tenemos Una Dos Tres Vamos a pillar cuatro por si acaso Tenemos cuatro ya Necesitamos pillar cobre Vamos a pillar esto Que sea el titanio, entiendo, ¿no? Ah, pues coño Pues si esto es cobre Ah Pero todo Si veis que pone el tema de Investigar, etc Es porque luego podremos hacer Una nave Una nave Un habitáculo ¿Vale? Que sea un buscador ¿Vale? Un localizador Y podemos darle a ese localizador Para que nos vaya a decir Donde hay cada material que queramos ¿Vale? Y nos va a decir Donde están las menas, etc Es que te digo El juego tiene bastante Bastante profundidad A nivel de contenido Jugable ¿Vale? Está muy guay Y encima Me Como ya sabías hace unos días Me puse con el modo creativo A ver que lo habían puesto y tal Y hostias Puedes hacer unas cosas muy guapas ¿Eh? Esta es verdad August Augustifolia A tope que Augustifolia es esa Vale, ahora sí Era alambre Y batería Alambre Y no puedo hacer la batería Todavía Ah, no era ese A ver Ah, planta de cinta Es lo que está abajo Vale, amigo Entiendo Esto es lo que encontramos Debajo de A saber dónde Vale, pues entonces Esto lo quedamos aquí ¿Por qué no era este? Ah, que se pone malo Vale Pues ahí se queda Vale, pues tenemos que ir A encontrar esa vaina Que solo lo vimos por aquí En un nesto Así como una especie De cuevilla, ¿no? No sé si estarán En algún otro lado La verdad Pero vamos a buscar Yo jugué al subnáutica El primero y desaparecían Después de un tiempo Ah, sí Pues yo no recuerdo Que se aparecieran No sé Puede que hayan cambiado Vale, esto es oxígeno Vale, hay algo aquí Si vale, hay algo aquí Vale, me ha hecho Bastante pupita Perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde ha salido? ¿Qué es esto? Ni dos del mono del mar Qué bonito ¿Dónde ha salido? Carmesía Carmesía 27 segundos, ¿eh? Voy a ver dónde ha aparecido El tío este Porque si no lo voy a volver A bajar aquí ¿Esto qué es? A ver, vale Vale, ha aparecido de aquí Aquí, vale, vale 20 segundos De sobra de momento tiempo Vámonos para arriba Ah, tenemos aquí esto Vale, vale Investigamos primero Vale Eso se recarga Se recupera cada X tiempo Hermosa violeta La nueva de Perchita Qué máquina, tú Qué buen detalle, ¿eh? Por parte de desarrolladores, tío Vale, sin nada Las manos voy más rápido Entiendo Tiene lógica Vale, tiene lógica Tiene lógica Vas a cuidarnos un poquito, ¿eh? Entiendo que si... Que si como y bebo la luz Se me recupera Me gustaría ver una cosita Base de datos Y es de investigación Datos geológicos No Fauna No, la flora Explotable Bit de algas Vale Esto no era ¿Era esto? No ¿Esto no era? No Quiero ver gente Donde puedo encontrar lo otro Ah, es que no lo he investigado Claro, no he investigado Nada, nada Ah, tú que me muero el frío Tío, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Por qué me baja el oxígeno? Digo, no, no es el oxígeno, tío A ver, pero tenemos que ver Esas pequeñas plantitas Pero no he encontrado más, ¿eh? Solamente he encontrado Dos o tres Interesante, amigos Interesante Sí, pillo esto Bueno, eso lo puedo comer ¿Esto como? Ahí está, ahí está Ahí estamos, eh Pues mira, está guay Hay que haya puesto esa pequeña Ahí está, ahí está, ahí está Vale, vamos a investigar la primero Planta de cinta Me ha dado solamente una Me gustaría saber dónde hay más De este estilo Aquí, vale, vale, vale Vale, ya está Ya puedo hacer Uy, ¿qué es esto? Un poco de tripofobia Para la gente, tú Uf, un poquito de ahí De mal rollo, también te digo Vale, pues ya podemos Hacer el deslizador, gente Vamos a ir en plan Como silversurfer Pero bajo el agua Bajo el mar Bonito Sobre el agua En el agua De организiencia Y pudo En esa manera Esto puede azale מה Agreglar Quebeh Sedan Bien Se usa Se Estoy